Hola que tal, saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isair Rodríguez. Hoy vamos a preparar una chulada de salsa BBQ, una receta casera que la puedes disfrutar con unas alitas, con unas costillas de puerco o unas costillas de res o con lo que más te guste. Comenzamos. Y para esta deliciosa receta estaremos utilizando media taza de molasses, es un tipo de miel negra. Esta es la marca que estoy utilizando, pero puedes utilizar la marca de tu preferencia. Le ponemos dos tazas de salsa ketchup y le vamos a dar ese toquecito ahumado, voy a estar utilizando este ahumador líquido, solamente vamos a estar utilizando una cucharada y media. Le agregamos media cucharada de cebolla y ajo en polvo, recuerda que todos los ingredientes van a estar en la cajita de descripción, media cucharada de pimienta, puedes utilizar la pimienta de tu preferencia, un cuarto de cucharada de sal, agregamos media taza de azúcar morena, todo esto lo vamos a mezclar perfectamente. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Esta salsa BBQ la llevamos a otro nivel de sabor, le vamos a poner una cucharada de cayenne pepper que le va a dar un picorcito bien sabroso. Lo mezclamos nuevamente. Y como toda buena salsa BBQ, no puede faltar el vinagre blanco, le ponemos un cuarto de taza de vinagre y mezclamos perfectamente. Ahora mira, en un sartén a fuego medio ponemos media barra de mantequilla sin sal. Una vez que la mantequilla está derretida, vamos a agregar la salsita BBQ que acabamos de preparar. Cuando veas que la salsa empieza a hervir, le bajamos la temperatura a la estufa a fuego bien bajito y dejamos cocinar por unos 5 a 8 minutos. Después de ese tiempo, tu salsita BBQ ya está lista para que la disfrutes con lo que más te guste, unas buenas alitas, unas costillas BBQ o con lo que tú prefieras. Esta receta de salsa BBQ casera va con todo lo que se te antoja, ideal para pasar un buen fin de semana en familia o simplemente para un antojo en tu casita. Y bueno mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta chulada de salsa BBQ. Nos vemos en el siguiente video, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, cuídate y protege a toda tu familia, que Dios te bendiga y disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!